Latinos en Pelota, Serie Mundial 2024, es presentado por Buda Sneakers, la casa de los famosos, de Bully Chim, el mejor Chim de Boston. Saludos familia de Latinos en Pelota, seguimos en esta cobertura especial desde la Serie Mundial 2024 y tenemos frente a nuestra cámara el venezolano Miguel Rojas. Miguel, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti por tenerme aquí, la oportunidad de hablar con toda esa gente latina que le gusta el béisbol. Miguel, para todo pelotero que está jugando, es un sueño estar en una Serie Mundial, pero estar en una Serie Mundial vistiendo el uniforme de los Dodgers y enfrentando un equipo como los Yankees, ¿qué significado tiene para ti? Sí, sabemos la tradición que existe entre las dos organizaciones, son dos equipos de mucha trayectoria y de un excelente desempeño a través del tiempo y creo que es un placer para nosotros. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a Derek Jeter diciendo que una de las cosas que nunca pudo tener en su carrera, incluso cuando lo hizo todo para esta ciudad y para esta franquicia, fue jugar una Serie contra los Dodgers y nos tenemos que sentir privilegiados porque tenemos la oportunidad de estar haciendo historia y creo que le damos la gracia a Dios por tener esta oportunidad y tratar de hacer lo mejor posible para dejar el nombre de nuestra familia, nuestro país y nuestra organización en alto. Están solamente dos partidos de coronarse campeón, ¿cuáles son las expectativas para el juego de mañana? Yo creo que es mantener el mismo enfoque, la misma garra, la misma hambre de ganar un juego, otro juego. Creo que eso lo venimos teniendo desde que nos enfrentamos al primer juego a San Diego y creo que esa intensidad que hemos tenido es lo que nos ha traído hasta acá. No bajarle la guardia porque sabiendo que tenemos la ventaja, no podemos desperdiciar esta oportunidad, este momento y creo que esa es la clave para nosotros ahora mismo y esa es la mentalidad que tenemos, no bajar la guardia. Ese primer partido donde los Yankees se vieron un poco dominantes hasta la última entrada o se fueron a Stradini y llega ese tablazo de Freddy Friedman, ¿qué se vivió en ese dogado, en el clubhouse? Me trae y va corriendo a la base y cuando llegó allá. No, es un momento sumamente especial para todos nosotros sabiendo por todo lo que ha pasado a Freddy los últimos dos o tres meses de la temporada, no tan solo dentro del terreno sino también fuera del terreno. Un poco de alivio, yo creo que para la organización, para el equipo y no tan solo para eso sino para él también que nos llena de orgullo y de mucha fortaleza, poder ganar un juego así, hablando del equipo, el equipo nunca se ha rendido, creo que somos el equipo que lidera la liga en victorias viniendo de atrás y creo que con todo el talento que tenemos y especialmente con las figuras que tenemos arriba en el line-up pueden esas cosas pasar y estoy contento de poder formar parte de este equipo y de experimentar un momento como ese. ¿Cómo tú te preparas físico y mentalmente para controlar, vamos a decir, quizá las emociones o la presión antes de salir en un juego aquí de la Serie Mundial? No, sí, es bastante difícil. No te voy a decir que es fácil porque no tenemos experiencia aquí anteriormente pero yo creo que el corazón y las ganas de hacer las cosas bien y de representar, como te lo dije anteriormente, y de ganar esto es algo que se sobrepone a cualquier nervio. Somos atletas, somos deportistas, pero a la misma vez también somos personas que sentimos y sabemos lo difícil que es estar en esa posición, pero tratamos de dar un buen espectáculo, eso es lo más importante, que todo el mundo sepa que uno está aquí fajado, trabajando, todos los días uno viene y se prepara para poder cuando sale ahí dar el mejor espectáculo para la fanaticada y también en lo personal tratar de ganar el premio, que es lo más importante. Ya que tú nos dices que ustedes son seres humanos, que son personas, queremos conocer un poquito a Miguel por fuera de la pelota, por ejemplo, ¿su comida favorita? No, yo como buen venezolano me gusta mucho la arepa, creo que eso es una de las cosas que no falta en mi casa, pero mi comida favorita es el sushi. Dinos la verdad que frente a la cámara tú le metes al sazón, ¿tú sabes cocinar? Yo le meto un poquito ahí afuera en el barbecue, me gusta mucho cuando estoy en la casa, sobre todo en la temporada muerta en Miami, que siempre sabemos que tenemos un buen clima, compartir con la familia y cocinar un poco afuera, me gusta bastante y lo disfruto porque me quita un poco la mente de lo que es el béisbol. ¿Qué tipo de música le gusta a Miguel Rojas? Soy variado, de verdad me gusta mucho el reggaetón, lo urbano, me encanta, de verdad que eso es lo que más escucho, pero a la misma vez también me voy con mis raíces, la salsa, lo latino, pero trato de tener una variedad e incluso mi mamá también tuve la oportunidad de grabar un disco de bolero y también la escucho bastante, incluso cuando voy a salir ante el juego. ¿Jugador favorito o persona que te inspiró a jugar el béisbol? Omar Vizquel, creo que venezolano, que jugó la posición, yo siempre quise ser como él y quise tener la oportunidad de lograr las cosas que logró él, le doy las gracias por abrirme las puertas y ahora lo considero que es un amigo de mi vida. Tú sabes, cuando yo jugaba a béisbol, yo tenía una superstición loca, en mi cabeza una guantilla que se me va a matar y que la lavaba y que no daba un hit. Tú llegaste a ti una cosa y hace una media, una licra, lo que sea. Sí, pero lo peor era que mi abuela no sabía que yo no quería que me los lavara y como quiera, ella lo metía en la lavadora y salía en todo duro, tieso, ¿sabes? Que no le podía ni meter la mano después. Cuando tú llegaste, que no puedo batear ahora. Sí, son cosas que pasan y son cosas que le recuerdan a uno mucho esa infancia, ¿no? Y en ese momento que uno soñaba estar aquí. Y ya para terminar, mándame un saludo a todos esos fanáticos de Los Ángeles Dodgers, pero que nunca se queden los Arepa Power. Oh, claro que sí, los venezolanos. No son los venezolanos, los latinos que siempre nos apoyan. Yo he jugado en muchos lugares, en Latinoamérica, Dominicana, Puerto Rico, México. Y yo creo que todos los latinos en este momento nos debemos sentir orgullosos por la representación que tenemos en ambos equipos. Y al final del día, esto es un espectáculo que tratamos de dar todos en conjunto. Y mi gente de Venezuela, muchas gracias. Ya ustedes vieron, mi gente, Miguel Rojas, brother. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Seguirnos en Instagram, Facebook y TikTok. Arroba Latinos en Pelota. Pero con ropa. ¡Chao!